Finalmente mi Julio se casa Él me dice que es una mujer Muy decente, muy dulce Ya déjense de mamada Me voy a casar ¿En serio te quieres casar con el jardinero? Claro que me quiero casar con Julio Y no es personal Julio No hay problema Dani En el fin de semana viene toda la familia de Julio Quiero que vean que somos una familia perfectamente normal Disfruta tu boda En estas fotos Las recorté de una revista pero están todos sonrientes Dan mejor impresión, ¿no crees? Hola ma Mi hijito Mira ma, ella es... Mi hijo, pero ¿por qué no me dijiste antes? De que es la nieta, es Diana Y su marido Gerardo La nieta Bienvenidos Podría ser tu abuela, literalmente Además me llevo unos años Y me imagino que es una mujer simpática, ¿verdad compa? Gracias compa Porque si no es simpática, ay don, guíreme Hagamos un brindis ya que estamos todos aquí Por Dios Gerardo, ¿cuándo nos has visto tomar tan temprano, por favor? A ver, yo también quiero que la abuela sea feliz ¿Pero qué le costaba conseguirse un güey de su edad? ¿Dónde quieres que la abuela consiga a un señor de su edad? Digo, no creo que quede ni mucho Pues este es un regalo de parte de todos nosotros ¿Cómo me veo, eh? Si va a ocupar unos arreglitos Es la Rafaela Tiene nombre y todo Claro que tiene nombre Son unos rancheros resentivos ¿Estás seguro que este es el tipo de familia con el que quieres emparentar? Deja de verla porque vas a tu tía abuela ¡Ánimo abuelas de la tarde! Somos un total desastre ¡Rafa! ¿Y ahora qué pasó? Pero buenas personas ¿Te dieron cuenta de cómo estaba bien contentote mi compa? ¿Eh? ¡Bien digo mother fucker, eh! Perdón madrina, no lo digo por usted, digo Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono Que te va a llevar a la página principal del canal Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo Al cliquear en la campanita Ya que el sistema de YouTube cambió Y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado Recordá que siempre podés dejarnos un comentario Acceder a nuestras redes sociales O ver los últimos videos de Noticias Trailers Comentarios de estrenos Y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine Para que la sigamos pasando De película Jugúlá Subtítulos de pesos Subtítulos de pesos Gracias por ver el video